Mi nombre es Diego Alberto Saldarriaga Posada, mi emprendimiento se llama La Redención, es una chocolatería vegana y confitería artesanal. Hago parte del programa Hecho en Paz. Estar en este programa ha sido de una gran ayuda, tanto en la parte económica, empresarial, debido a que nos han llevado a varias ferias y hemos podido presentar nuestros productos y mostrar nuestros productos a toda la ciudadanía, a la ciudad como tal. Y también es de vital importancia que no nos dejaron simplemente en llevarnos a ferias, sino que empezamos también con proyectos formativos, que son proyectos que nos van a hacer de mucho beneficio para nuestros emprendimientos. ¿Por qué? Porque poder hacer nuestros emprendimientos exitosos no es simplemente estar vendiendo y vendiendo, tener un producto, sino que tener una empresa exitosa requiere también de muchos otros factores, como lo es el servicio al cliente, como lo es también la contabilidad, las finanzas. Todo eso hace parte de que nuestras empresas en un futuro puedan escalonar a otros niveles y seguir siendo exitosas. ¡Gracias!